Por ahí dicen que el que maneja despacio llega más lejos y el equipo de noticias Telemax quiso comprobar esta teoría. Por tal motivo, se decidió viajar a Bahía de Quino a una velocidad de 125 kilómetros por hora. En estos momentos vamos saliendo de Hermosillo a Bahía de Quino. Son las 9 con 24 minutos. Vamos a viajar a una velocidad de 125 kilómetros por hora para ver qué tiempo es el que hacemos en llegar a nuestro destino. Salimos de Hermosillo a las 9.24, ahorita son las 9.49, es decir, a tan solo 25 minutos de haber salido de Hermosillo ya llegamos al poblado Miguel Alemán. En menos de una hora llegamos a Bahía de Quino, salimos a las 9.24 de la mañana y llegamos a las 10.16. Si bien es cierto que viajar a esta velocidad pudiera parecer que se ahorra tiempo con la facilidad que se tiene para rebasar y desplazarse en las curvas, también se corren riesgos. La causa principal es que no manejamos a la velocidad que está permitida en las carreteras. Tenemos más probabilidades de sufrir un accidente, ya sea con situaciones muy adversas, desde lesionados, muertos. Hemos encontrado en los accidentes que los cuerpos están a una distancia del vehículo de 10, 15 metros, que quiere decir que no utilizan su cinturón y también la velocidad con la que vienen conduciendo. De nueva cuenta regresamos a Bahía de Quino, ahora viajamos a la velocidad permitida. Vamos llegando de nueva cuenta a Bahía de Quino, en esta ocasión viajamos a una velocidad de 100 kilómetros por hora y nos pudimos percatar que la diferencia en tiempo entre una velocidad de 125 y 100 kilómetros por hora es mínima. 10 minutos es la diferencia entre una velocidad y otra, 10 minutos que pueden salvar la vida de usted y su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!